La Catedral de Metrio Ríos Se encuentra ligada, además de otras instituciones y fundaciones, a la comisión de seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Ayer se mencionó que dentro de los planes nacionales ya existe una buena práctica de actuar basándose en criterios de valoración rigurosos y consensuados. Vimos esto, por ejemplo, en el Plan Nacional de Patrimonio Material y ahora vamos a ver esto mismo en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Ahora, particularmente, bueno, particularmente no, estos dos criterios que se utilizan dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial son referencia internacional, son los criterios pioneros y un gran ejemplo. Entonces, estoy aquí inmaculada para hablarnos de ellos, es realmente un privilegio. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias por estar en este seminario, que creo que está siendo un lujo de ideas, de propuestas, incluso de preocupaciones que se están viendo a lo largo de estos días y sobre todo en los debates. Por lo tanto, tengo que dar la enhorabuena, Daniel, por haber unido, me entiendes, tal número de conferenciantes tan diversos, además, en todos los sentidos, pero tan ricos en contenidos y espero que este también sea de vuestro agrado y que sea también motivo de alguna pregunta o alguna polémica o de alguna preocupación, que es lo que normalmente nos preocupan estos temas. Bien, efectivamente yo voy a entrar un poco en ese difícil encuentro que hubo entre el patrimonio y la industria, porque es un proceso reciente, pese a ser uno de los primeros planes nacionales que se crearon aquí en el instituto, en realidad es un proceso muy, muy, muy reciente. Por eso quería empezar un poco con lo que sería, para centrarnos en lo que sería la definición, no de patrimonio industrial, sino yo quiero empezar por la arqueología industrial, ya que de esa forma se llamó la primera disciplina que se promovió y que además tuvo unos textos programáticos en los años 60. Es decir, que es esa disciplina científica que va a estudiar y poner en valor esos testimonios, esos vestigios materiales, históricos, pero ya de todo lo que es un proceso productivo, una tecnología reciente. Por eso tenemos como punto de partida lo que es la revolución industrial. Ese análisis y esos estudios son los que nos llevan a comprender un poco mejor todos los mecanismos que han desarrollado estas sociedades técnico-industriales o postcapitalistas, podemos decir, desde sus fuentes de energía, sus lugares, espacios de trabajo, su organización productiva, su forma de responder a esa economía del mercado. Esta disciplina, por lo tanto, es muy joven y yo creo que en su momento, aunque ahora hay muchas otras, metodológicamente fue bastante avanzada y por ese que eso no ocurre en todas las disciplinas, ya nace además con una gran relación con lo que es el movimiento de revalorización del patrimonio. De ahí que en la actualidad se hable más de patrimonio industrial que de arqueología industrial, pero es por esa relación que ha habido muy temprana entre esta disciplina y su patrimonio. Porque efectivamente uno de los principales objetivos de esa arqueología industrial fue desde su origen ese restablecimiento, restauración de elementos industriales, bien consolidándolos, bien recuperando su primitivo aspecto o al menos imposibilitando su desaparición, o bien también con la reutilización de estos elementos o bienes para otros usos, de forma que en un caso o en el otro se mantenía viva un poco la memoria de ese pasado reciente, pero industrial. La otra definición es ya la de patrimonio industrial y he recogido aquí la que se plantea en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial cuando se amplió ya en el 2011, por dar la definición definitiva. Y de hecho, fijaros, hoy, tal como ha comentado Daniel, íbamos a entrar en los bienes inmuebles, yo también, porque mi ámbito de trabajo es la historia de la arquitectura y la historia de la ingeniería, y por lo tanto voy a hablar también de la parte del patrimonio o de los bienes inmuebles. Pero realmente esta disciplina y este patrimonio podría haber entrado en cualquiera de los temas que aquí se han ido desarrollando. Porque fijaros que si hablamos de un patrimonio industrial como patrimonio integral, como fiel reflejo un poco de ese concepto y objetivos de la arqueología industrial, pues hay que admitir que dentro de los objetos de estos bienes tenemos, por una parte, el paisaje industrial, ya sea contexto urbano o simplemente rural o territorial, que lo hay, tenemos también como objeto el monumento o el bien inmueble, tenemos el artefacto o la máquina y por lo tanto, pues bueno, imaginaros si el campo museográfico que se abre aquí, además también fue muy avanzado en cuanto a todos sus conceptos de museografía dentro del patrimonio industrial, pero es que tenemos también todo lo que es el documento, los archivos, más todos aquellos elementos, digamos, testimonios inmateriales de esas formas de ver y entender la vida de las actividades industriales. O sea que podríamos haber cogido cualquiera de estos temas y podríamos haber dado, por supuesto, una charla yo creo que interesante. Claro, son, fijaros, cinco vías de investigación que inciden en muchísimas otras disciplinas, por lo tanto, el primer objetivo o el primero que tenemos que tener claro dentro del patrimonio industrial es la necesidad de equipos interdisciplinares, eso es evidente. Y de hecho, pues para hablar de los artefactos, del mobiliario, pues teníamos que haber traído a una persona de museos, de los archivos, pues exactamente igual, imaginaros los archivos de empresa que todavía faltan por recogerse, pero es que hay que hablar de urbanismo, hay que hablar de tantos temas que realmente supera un poco lo que podría ser la profesionalidad de una de las personas, porque yo digo que mi ámbito es la historia de la arquitectura, la historia de la ingeniería, y que ahí voy a intentar centrarme sobre todo en esta charla. Bien, ¿cómo voy a desarrollar el trabajo, la charla? Pues va a tener como tres partes. Por una parte, vamos a plantear un poco lo que sería esa evolución hasta llegar hoy al patrimonio técnico industrial. Hablaré también, en segundo lugar, de los criterios de valoración y selección que se plantearon en el año ya 2001 y que luego fueron ampliados en el 2011 en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Y por último, voy a hacer yo personalmente una reflexión sobre las características que veo fundamentales o básicas en lo que sería la arquitectura y la ingeniería industrial de este periodo. En primer lugar, yo creo que podemos decir que el proceso para llegar a relacionar patrimonio e industria ha sido lento y complejo. Además, en varios sentidos. Por una parte, en conocimiento. Ha sido difícil. Segundo, en su valoración. Y tercero, en su protección. Es decir, que tenemos ahí tres hitos o tres líneas que han tenido que ir desarrollándose a lo largo del siglo XX. Por eso, quiero empezar únicamente con unas primeras teorías que aparecieron en las primeras décadas del siglo XX, fundamentales a lo largo de la historia del patrimonio, pero que ya abrieron como algunas puertas a esa arquitectura funcional severa de la fábrica, de la ingeniería del hierro. Es decir, que ya empezaban a abrir un poco el concepto de patrimonio en esas épocas. Después también pasaré un poco a cuáles para mí son los momentos importantes de esa sensibilización hacia este tipo de patrimonio y luego ya también su lenta incorporación en la historiografía artística. Como son los tres momentos, conocimiento, valoración y protección, que tienen que ver con esos tres temas. Bueno, con respecto a los textos programáticos, bueno, aquí tenemos también una serie de imágenes que os he traído, entonces para que vayamos ya entrando en materia sobre lo que es esa arquitectura industrial. Estos son los poblados ferroviarios de Monfragüe, o bien la típica fotografía de Lauren sobre el puente de Sariñena, en el ferrocarril de Zaragoza a Pamplona. Es decir, que son elementos muy dispersos. Estamos hablando además a veces no solamente de estos bienes tan específicos y tan variados, sino también de un territorio extensísimo. Estamos hablando del territorio en general. Por lo tanto, el reto vamos a ver que es mayor. Bueno, entrando en lo que os comentaba de esos textos programáticos, que creo que yo ayer también ya comenté algo, yo creo que uno de los padres que conocemos, que fue el discurso que nos dio Riegel, jurista, filósofo, historiador, bueno, el texto este del culto moderno a los monumentos de 1903, donde aparecen ya los primeros criterios para interpretar y analizar un monumento histórico y que los dividía en dos categorías. Uno, lo que él llamaba valores rememorativos, donde estaba el valor de la antigüedad, el valor histórico, el valor rememorativo intencionado, que era el reconocimiento de ese pasado industrial, y luego ya introducía, y eso ya eran las novedades, los valores de contemporaneidad, que era el valor instrumental y de uso, el valor artístico, como aquellos que se van adquiriendo con independencia de su pasado histórico. Era abrir las puertas a otro tipo de patrimonio, porque estábamos hablando ya de temas sociales, de temas de contemporaneidad, de temas de uso, es decir, que realmente este personaje yo creo que abre puertas que tardaron mucho en consolidarse, pero realmente abrió las puertas a estos valores que estamos aquí discutiendo y que ya estaban perfectamente definidos en 1903, hace más de un siglo. Bien, otro personaje para los temas que nos va a interesar es Adolf Meyer, este menos conocido, es un historiador del arte, profesor en Berlín, que publicó un libro que él había estado escribiendo, fue un libro póstumo, que se llama Construir en hierro, historia estética, es de 1907. Bueno, pues, él aporta, es el primer historiador que coge de lleno lo que es la arquitectura del hierro, le da un análisis crítico, me entiendes, interesantísimo, sobre el arte de construir en el siglo XIX, a través de la técnica, a través de los nuevos materiales, de hecho, es considerada la historia de la técnica y de la construcción más importante de la época, y un poco el anticipo de los textos del famoso Gideon, un poco fue el que le llevó un poco a esto. Y ya en su introducción, pues, el propio Meyer revalorizaba todo lo que eran las conquistas de las técnicas modernas, de los nuevos materiales, de ese carácter estilístico, que él decía claramente que en un futuro habría que atender este tipo de arquitectura de forma histórica, es decir, que ya defiende un poco esos avances que se dan en el siglo XIX. Y por último, el tercer padre, padre nuestro también de estos patrimonios, que es, como no, Gustavo Giovannoni, que además de ingeniero, arquitecto urbanístico, discípulo de Camilo Boito, es decir, que eso también se nota en todos sus textos, que va a ser además el fundador de la doctrina restauradora científica de la Carta de Atenas, bueno, pues tiene un texto mucho anterior que es el de 1913, que se llama, pues bueno, Ciudad Antigua y Edificio Nuevo, donde amplía el concepto patrimonial de la arquitectura, realmente, y lo introduce en el paisaje, en el espacio urbano, de tal modo que a partir de ese momento, ese monumento histórico arquitectónico, o ese edificio histórico singular, no se podía observar independientemente de su contexto. Bueno, este tema fue, pues, este personaje lo estudió muchísimo, François Choix, que también tiene su gran libro sobre alegoría del patrimonio, interesantísimo, y que nos va explicando cómo esa ciudad histórica, la ciudad histórica en su conjunto, constituye ya un monumento, que es un poco también lo que nos comentaba antes Luis Moya, cómo el contexto era lo fundamental y no era el edificio en singular. Bueno, todo esto, este texto es de 1913, fijaros la cantidad de cosas que pasaron en diez años, o lo que nos pudieron decir estos personajes en esos diez años. Realmente, a lo largo del siglo XX, todo esto tardó mucho en consolidarse. Incluso en España yo siempre llamo la atención de una ley, que es la ley del tesoro artístico de 1926, más avanzada que la del 33, que es la ley de patrimonio, porque hablaba del valor cultural, cosa que luego se eliminó en el 33. Es decir, que sí que había como una renovación en cuanto a conceptos patrimoniales a principios de siglo y que luego desaparecieron o tardaron mucho en realmente consolidarse. Bueno, si estos eran los planteamientos, también quería yo comentar, pues la sensibilización que hubo, sobre todo, o relacionada con las pérdidas y destrucciones, consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en este campo, en el campo de la industria y en el campo de la obra pública. Es decir, que si estos personajes nos abrieron las ideas de esa arquitectura del hierro, o nos abrieron un poco ese modelo de esa arquitectura severa, de esa arquitectura urbana, sin esa relevancia o la singularidad de los grandes monumentos, que es lo que nos estaban hablando estos tres personajes, o si además nos hablaban de ese valor social o de uso. Bueno, pues efectivamente hubo un momento clave, sobre todo para el patrimonio industrial y de la obra pública, que entonces todavía no se hablaba, por supuesto, de ese patrimonio. Entonces, sí que hubo una sensibilización directa, como una consecuencia directa de esa Segunda Guerra Mundial. Y que, de hecho, a partir de esas fechas, podemos encontrarnos con textos que defienden este tipo de arquitectura, tanto de arquitectura industrial como de la arquitectura del hierro, y también de la arquitectura minera, porque efectivamente las guerras iban hacia las fábricas, iban hacia las grandes industrias, iban frente a las comunicaciones. Bueno, todo eso, y voy a dar unas fechas curiosas, pero de forma paralela en estas fechas empiezan a surgir en el campo de la arquitectura unas primeras valoraciones sobre la arquitectura del hierro y la arquitectura fabril. El primero, y fijaros además de que fecha del 36, la obra de Pessner, Pioneros del diseño moderno, o sea, el original es del 36, donde ya empieza a introducir estos temas. Gideon, su obra de tiempo, espacio y arquitectura, que es del 41, también ya recoge algunos de estos temas, coincide con todo ese movimiento de sensibilización. Hitchcock, la arquitectura de los siglos XIX y XX, es del año 58. Benévolo, es del 60. Vanham, del 60 también, teoría y diseño arquitectónico. Es decir que realmente, antes de llegar a lo que es el inicio de la disciplina arqueología industrial, entonces tenemos esa sensibilización ya en nuestra historiografía. Pero además hay otro grupo de personajes interesantísimos, por ejemplo, en el 48, el propio Gideon escribe un libro que entra de lleno en este patrimonio, que es La mecanización toma al mando. Un libro precioso, que te habla desde la panificación hasta las llaves, hasta lo estándar, es decir, coge cualquier otro tema. Pero tenemos el de Klingender, sobre arte y revolución industrial, los libros de Mumford, los de Frank Castle, todo eso son anteriores a 1956. Estos hombres, estos autores, no ya de historiografía de la arquitectura, lo que nos están dando son ya investigaciones sobre la influencia de todos los métodos industriales en todos los aspectos del arte y de la sociedad. Gideon en este libro nos habla de crear cátedras anónimas para la industrialización, para el periodo de la industrialización. O bien, tanto Mumford como Frank Castle nos habla de nociones de normalización, de estandarización, del concepto de intercambiabilidad en la arquitectura, en los elementos de hierro. Dice que nos están hablando ya de conceptos que tienen que ver con la propia industrialización. Bien, con todo estos pasos primeros que podemos decir, ya en 1962, debido un poco a lo que es el derribo del pórtico de la estación de Houston en Londres, es la fecha que dice en todo el mundo de origen de la disciplina, la disciplina arqueología industrial. Evidentemente, es en el momento en que ya una serie de profesores se ponen a escribir y darnos metodológicamente esta nueva disciplina científica. Y de hecho, también, como he dicho anteriormente, cualquier evento que se realizaba, cualquier museo que se creaba en torno a ese patrimonio industrial, siempre ha habido esa relación entre lo que es investigación y patrimonio, investigación y conservación de algunos de los elementos que podían recoger para reutilizarse o bien para consolidarlo. Es decir, que si todo cualquier evento patrimonial, industrial, ha tenido la función de registro y estudio e investigación, más el de conservación y rehabilitación de estos bienes inmuebles industriales. Bueno, entonces, este final del siglo y principios del siglo XX, pues sí que ha sido importante en cuanto a esa concienciación en hacer estudios, en rehabilitar lugares de la memoria, cultura del trabajo, se han estudiado temas de evolución urbana, de arquitectura industrial, del tema de cultura del trabajo. Es decir, se han hecho todos muchísimos avances. Y de hecho, pues hoy, ya en la segunda mitad del siglo XXI, parece que en principio este tipo de patrimonio esté fuera de toda duda. Es decir, que consideramos que efectivamente es nuestro pasado reciente, pero es un pasado que necesitamos conservar y rehabilitar. Y muchos de estos aspectos, yo creo que se han ido realmente solucionando. Pero lo que vengo a decir, un poco como ha pasado también en el tema de la arquitectura urbana, bueno, pues no ha sido un tema fácil. Y es un tema del cual todavía tenemos muchas sangrías. Realmente es un patrimonio singular, porque es una... Podemos decir que, de hecho, desde que la industria o el transporte, porque bueno, también quiero decir que es patrimonio industrial y de la obra pública, recogiendo todo aquello lo que supone la obra pública y el transporte en este periodo industrializado. Bueno, quiero decir que cuando nace esta arquitectura industrial, esta ingeniería, la verdad es que su relato histórico está lleno de transformaciones, de ampliaciones, de derribos, de reutilizaciones, y no a un nivel patrimonial, sino a un nivel funcional, porque tienen que ir adaptándose a las necesidades de la producción, se tienen que ir adaptando a los nuevos elementos, digamos, de transporte, por ejemplo. Es decir, que la transformación siempre ha sido como una característica propia de este tipo de patrimonio. O sea, es inherente a su propia función. De ahí que, hasta que lo hemos considerado patrimonio, los derribos han sido enormes. Si no, si se quedaba un puente obsoleto, pues era muy fácil. Todo el siglo XX no ha habido jamás una voz que defendiera un puente, porque bueno, si no sirve, se tira y se pone otro o se amplía, porque de eso ha habido también muchísimas barbaridades. Pero en las fábricas igual, tenían que transformarse y hasta que no se fueran, no se fueron a la periferia, a las colonias industriales que tenemos en la periferia de todas las ciudades, realmente, pues estos edificios se han ido cayendo desde la propia ciudad, se han ido derribando. Es decir, que era propio, era lo normal. Es decir, que tampoco podíamos pensar en otra opción. con lo cual ha habido derribos importantísimos, bueno, aquí hay esta foto, es de Sal Central, es el gran mercado de París, pero tenemos cantidad, esta estación maravillosa que había en Valencia, que traía además la estructura de arcos articulados sobre rótulas, la primera que se hacía por lo menos en la Comunidad de Valencia, después de la que se hizo en Atocha, entonces, pues bueno, pues la tenemos también fuera. cosas importantes como este depósito de las primeras obras de hormigón armado que se hizo en Salamanca, pues bueno, la fecha simplemente es de 2002, derribado, pero en el año 2008, complejos como estos de la factoría Macosa, también en Valencia, pues también lo veis, derribado entre el 2008-2009, o bien, esta obra derribada en el 2018, septiembre del 2018 y es una obra de FISAC, unos hilos que estaban en el puerto, es decir, que realmente decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es decir, tenemos efectivamente pues unos criterios, sabemos que es un patrimonio que se debe de conservar o al menos seleccionar para llegar a su conservación, sin embargo, vemos que no hay los mismos comportamientos. Junto a eso, tengo que decir, bueno, que hay muchas cosas también desmembradas, este es un tema curioso, tener una chimenea en un patio de luces de tres por tres, para conservar la chimenea, ese desmembramiento de la industria realmente está ocurriendo bastante, porque la chimenea esa sí que está, esa sí que está protegida, no la fábrica, curioso. Para mí siempre es un síntoma de derribo, pero, bueno, en otras muchas comunidades son elementos big, las chimeneas, no el resto. Entonces, nos podemos encontrar con temas bastante curiosos o, por ejemplo, todo lo que eran los altos hornos del Mediterráneo, lo único que conservamos es uno de los altos hornos, uno de los tres que había y todo lo demás, ¿me entiendes?, ha sido absolutamente diezmado, arrasado, que se desmembran un poco también este patrimonio para dejar, a lo mejor, un hito, ¿me entiendes?, que poco cuenta de su propio poco relato. Hay otras cosas que han sido restauradas, como este, todo lo de la bilet, etcétera. Y luego también hay muchísimas otras elementos que, bueno, como no saben qué hacer con ellos, se quedan en el tiempo obsoletas hasta que irán cayendo y hay cosas impresionantes, como esta factoría subterránea de Camsa debajo de una montaña de la cantera de Alicante y que está ahí, simplemente está ahí, ya caerá o ya, en Alicante ni siquiera lo conocían, le llamaban las cuevas, porque allí eran donde iban los indigentes a dormir. Es decir, que realmente no, digamos que teniendo criterios, pues las interpretaciones que se están realizando son muy diferentes y yo creo que todavía estamos en un momento de ambigüedad y aleatorio en cuanto a las decisiones que se están tomando de conservar o de derribar determinados elementos o de reutilizarlos o de darles algún otro uso. Bueno, tenemos esa parte que es compleja y que es difícil. Tenemos, por otro lado, pues que se ha trabajado mucho y efectivamente yo creo que uno de los temas importantes ya a principios del siglo XXI fue la creación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, plan que después sabemos que fue desarrollado y en parte reformado pero sobre todo ampliado en el año 2011. Fue una decisión del Ministerio de Cultura de crear ese plan por la peligrosidad que tenía este patrimonio tan próximo y que empezó a formar parte de los planes nacionales. Bueno, en la anterior Real de Catedrales creo que no hubo ninguno más, fue el segundo fue el de Patrimonio Industrial se estructuró pues como están estructurados ahora a partir de representantes de las diferentes comunidades autónomas de personal del instituto del personal experto fue el inicio allí estaba pues Alberto Humanes también desde desde sus inicios allí estuve yo también desde los inicios y yo creo que se dio pues una primera fase ¿me entiendes? en el tema que os recomiendo pues por ejemplo en la revista de bienes culturales hay una o es del 2007 bueno es un monográfico sobre este plan del patrimonio industrial y luego pues en el libro recientemente bueno del año 2015 que que publicó el Ministerio de Planes Nacionales de Patrimonio Cultural allí tendríamos la segunda fase del plan del plan de patrimonio industrial ¿cuáles fueron? ¿cuáles fueron? ¿por qué yo ayer comentaba de que fueron bastante bueno y que no lo ha comentado Daniel que también conoce porque también estuvo parte de su tiempo ha estado metido en el plan de patrimonio industrial? pues creo que que bueno se hizo un trabajo para dar unas bases generales por supuesto con los valores que ya Riegel en su 1903 nos los estaba planteando pero bueno tiene como algunas facetas un poco más novedosas y que yo creo que han servido de modelo para otros planes y sobre todo tuvo una difusión enorme fuera de España en el extranjero en los países sobre todo de habla hispana ¿me entiendes? tiene una difusión enorme este planteamiento este plan y se ha seguido un poco como normativa bien son temas que hemos hablado durante este durante este curso en este seminario porque hemos hablado siempre pues de testimonial singularidad hemos hablado de la parte histórica social incluso de la gestión tal aquí estaba todo eso digamos estructurado en base en base a tres bloques el primer bloque que es estos valores intrínsecos para mí lo más importante es no solamente el tratar de analizar ese bien por su valor testimonial por su singularidad o bien ya que estamos en la época contemporánea por esa representatividad tipológica por la autenticidad o la integridad de este elemento sino que realmente estos valores se iban a evaluar con lo que comentábamos ayer un poco de esa ese análisis que teníamos que hacer comparativo tanto espacio como tiempo con elementos de la misma categoría es decir que realmente para hablar de ese valor testimonial teníamos también que hacer referencia de ese elemento que puede ser singular o testimonial de un municipio pero siempre en relación con otros elementos de su misma tipología o género estaba muy bien el esquema ese que nos plantearon no sé quién de Sila de Flandes que hablaba de de colocar que en el contexto que se analizaba era local era nacional provincial internacional porque efectivamente varía muchísimo cualquier elemento testimonial según cómo lo compares y por lo tanto pues yo creo que sí que ahí me parece fundamental incluir o sea tú lo estás valorando comparativamente dime hasta qué ámbito de comparación estás utilizando tanto espacio como tiempo porque a veces las tipologías también son importantes observarlos a lo largo del tiempo bien por lo tanto todos estos primeros valores son importantes también por ejemplo el de la representatividad tipológica bueno es un poco lo que ayer a prisa y corriendo ya en el último momento a lo mejor no fue el momento era importante decir bueno pues si tenemos un puente que está mejor a dos kilómetros porque estamos defendiendo el del municipio bueno yo creo que esas cosas también hay que tenerlas por prudencia por economía y por realmente tenemos luego un bloque que es el de gestión y viabilidad económica entonces que yo creo que es importante pero por eso no podemos dejar de mirar el municipio de al lado porque bueno luego pueden haber decisiones políticas o de las propias asociaciones lo que sea pero sabiendo que realmente estamos dejando de lado uno que nos representa más y que es más auténtico y que se conserva de forma más íntegra entonces creo que es importante esa valoración y lo mismo para la autenticidad o integridad de ese elemento para que veáis un poco además la complejidad del tema he traído aquí también pues un texto que viene en la revista de que os he comentado antes del 2007 de Eusebi Casanelles de lo que él piensa que es la la integridad en un bien claro si estamos hablando de la integridad de un bien industrial es desde luego desde el propio taller el molino etcétera hasta el lugar social todos los medios de transporte los servicios que genera es de una complejidad enorme pero bueno ahí está y es efectivamente como deberíamos de ver este patrimonio de forma integral autenticidad ya sabemos que tienen que ser esos bienes que no tiene contaminaciones superpuestas de otros periodos es decir que realmente es también importante y también hay que verlo y valorarlo comparativamente es decir que eso en cualquier investigación es así bueno pues en el patrimonio exactamente igual bueno los segundos vamos para atrás los segundos no me lo coge a ver no no a ver a ver dónde está para darle atrás no bueno lo haremos por aquí para atrás a ver a ver cómo me sale ahora ahora ya vale bien el segundo apartado son ya los bienes patrimoniales es decir es el análisis del bien en sí mismo que pueden ser pues el histórico esto ya son los básicos social artístico como estamos en temas industriales o de ingeniería pues el tecnológico el arquitectónico y por supuesto el territorial esa sería esa valoración ¿me entiendes? propia de que hacen referencia un poco a ese valor histórico y social pero estamos hablando de un periodo y de una sociedad determinada también de su valor tecnológico como respuesta al desarrollo y evolución de una técnica de una industria o del arte de construir o ese valor artístico de las formas y modos de construir pero representativas de nuevo de ese periodo que este tema lo voy a pasar a más alto porque es a donde me voy a dedicar ya que es mi ámbito un poco de trabajo es decir que es el estudio en sí del elemento son importantes yo creo que temas que se han incorporado pues con las nuevas visiones del patrimonio como puede ser el del paisaje el del paisaje industrial que para eso pues he recogido esta frase también de la revista de Linarejos Cruz ¿vale? sobre lo que sería el paisaje industrial bien y por último estaban ya los temas de viabilidad que yo creo que también se han tratado en este seminario como puede ser pues esa posibilidad de restauración integral que hay que estudiarla el estado de conservación que tiene el bien su plan de viabilidad y rentabilidad social que sería un poco ese valor económico que se ha comentado también aquí y por último la situación jurídica que en el tema del patrimonio industrial suele ser bastante compleja y que muchas veces no se ha podido actuar por no poder levantar este problema bien de todas formas para finalizar lo que estamos hablando voy a centrarme un poco en lo que sería esos desarrollar un poco ese análisis artístico arquitectónico e ingenieril para poder poder un poco explicaros la reflexión que yo me he hecho sobre los valores que son como la respuesta de ese periodo de ese periodo de la industrialización si entramos en esa materia y viendo un poco cuál puede ser la influencia del pensamiento científico de la industria ¿me entiendes? en la propia arquitectura o la propia ingeniería efectivamente podemos observar que hay realmente tres factores tres factores que van a influir muchísimo en esta arquitectura e ingeniería es como si estemos hablando ya no sólo de los valores generales sino que vamos a ver como unas características o como unos subvalores que hacen referencia a esa respuesta al periodo determinado es decir si tú hablas del renacimiento tienes que hablar también ¿me entiendes? de los factores del renacimiento en la arquitectura o como se valora la arquitectura del renacimiento o la del barroco ¿me entiendes? y el por qué bueno pues yo creo que es importante que nos centremos en la época y que no nos vayamos a otras para definir esta que es lo que normalmente ha ido ocurriendo entonces en primer lugar yo creo que lo primero que hay que ver es la influencia de la ciencia y es evidente que a partir del siglo XVIII y sobre todo guiándose por el pensamiento científico y en este caso guiándose por los paradigmas propuestos un siglo antes por la mecánica clásica de Newton lo que van a hacer es que en todo aquello que quiera llamarse científico y tanto la técnica como la industria tenían un poco ese pensamiento nos están dando lo que decía digamos esa mecánica clásica de forma sencilla era esas relaciones causa-efecto esas fórmulas de ver un fenómeno siempre reducido a la sencillez de los elementos constitutivos y que además ese proceso pudiera ser contemplado en su globalidad por un observador esos son unos planteamientos muy sencillos de este tipo de ciencia ciencia que hoy no estamos hablando de esa era mecánica estamos ya hablando de otra era informática y esto ya no es esto no existe ya esa causa-efecto esa relación causa-efecto en la ciencia en la industria o en la técnica no existe ahora estamos en otras relaciones que pueden venir de Einstein o de cualquier otro personaje de estos pero ya no es la causa-efecto que es lo que más se puede ver bueno pues el primer característica a ver dentro de esa ciencia es la funcionalidad y es que efectivamente en este periodo en esta era mecánica no solamente van a aparecer múltiples tipos edilicios que van a responder a unas nuevas necesidades de la industria de hecho una harinera no tiene nada que ver con una fábrica textil tipológicamente hablando es decir que estamos hablando de una serie de criterios de adecuación a un fin que son mucho más específicos que en la arquitectura monumental de la época aquí forma y volumen de un edificio están en servicio no solo de la función que tiene que asumir sino también de la maquinaria que debe acoger y de la organización de la producción que debe de establecer ese principio es básico fijaros un momentín cómo nacen determinadas tipologías por ejemplo las famosas fábricas textiles o lo que llamamos la estética manchesteriana de este tipo de edificios bueno pues nacen del principio del motor único es decir podía ser una rueda hidráulica o una máquina de vapor pero esa máquina tenía que accionar todas las otras máquinas que estaban en pisos superiores y que estaban a lo largo de la planta eso va a suponer una serie de conexiones verticales y horizontales para comunicar toda la energía a cualquier punto de la fábrica bueno este es el que este tipo de producción de energía pues no tiene otro remedio que darnos un volumen determinado por el enlace ortogonal de las transmisiones y eso es lo que hace que estas fábricas pues sean de planta rectangular larga y estrecha y que van desarrollándose en altura disponiendo un piso sobre otro para poder utilizar ese motor único que estaba conectado en una parte de abajo y que tenía que dar energía a todas las demás es decir estamos hablando de un espacio dimensionado en unas fábricas textiles pero podemos hablar de otros otros espacios industriales son se les llama espacios industriales neutros que son esas estructuras industriales que también cobijan máquinas pero no están dimensionadas según la producción también cobijan trabajadores es decir ahí tienen una finalidad industrial que no ejerce fuerza gran influencia en lo que es el edificio pero sí en ese espacio diáfano que es una de las características o su carácter que viene definido generalmente por la cubrición de estos espacios diáfanos esos cuchillos tipos polonzó tipo sed esas estructuras planas de hormigón etcétera etcétera bueno hay otros muchos espacios pero hay otros que son incluso más complejos que son los que son prácticamente como máquinas la fábrica es la propia máquina eso se ve mucho en todo lo que son las cementeras que ya no se puede separar lo que es el inmueble de la propia fábrica y eso ocurre pues ya os digo en cementeras en los hornos hozman en los altos hornos de cantidad de edificios donde ya es dificilísimo separar una cosa con la otra pero eso supone esa funcionalidad esa racionalidad ese ver todos los elementos constitutivos de ese proceso pero además estos edificios tenían la singularidad de además de esa racionalidad y funcionalidad el ser sinceros en los materiales es decir que es un tema también a valorar es en este momento cuando aparece el hierro a la vista y aparecen estos edificios industriales o en los edificios del transporte como las estaciones de ferrocarril o bien los grandes invernaderos que aparecían también con toda su gran potencia de hierro y de cristal y por supuesto en todos los puentes o en gran parte de la ingeniería que sería un poco el modelo hemos dicho esta es la influencia de la ciencia vamos a hablar de la influencia de la industria y entonces tenemos que empezar pues con otros conceptos que ya os digo ya incluso Gideon mantien desbanjan todos ellos ya iban hablándonos de estos conceptos en la arquitectura en la arquitectura industrial y de la ingeniería por supuesto como valores bueno la influencia de la industria o sea la propia revolución industrial va a provocar una serie de conceptos por una parte vitales ideológicos pero también ¿me entiendes? prácticos como puede ser la economía o la producción en serie junto con la producción en serie la normalización la intercambiabilidad de piezas la compatibilidad de esas piezas son conceptos que ya estaban asumidos en la máquina en la industrialización pues la máquina en realidad no era un dispositivo no era sólo un ingenio era una máquina social y una organización ya total de producción bueno pues esta influencia de la industrialización nos va a permitir hablar en este contexto de arquitectura y de ingeniería de prefabricación de ensamblaje de normalización e incluso de tipificación en arquitectura e ingeniería la prefabricación es evidente era uno de los nuevos conceptos que se recogen en la arquitectura de finales ya del siglo XVIII que es la prefabricación hijo de la revolución industrial y que tiene además su origen en las piezas intercambiables de cualquier producción de artefactos es decir esa fabricación en serie de piezas hacía posible además el recambio y era también digamos el argumento para esa normalización o uniformización también nos habla de economía de facilitar un servicio de buscar operaciones más fáciles más rápidas más eficaces con todos estos elementos prefabricados bueno uno de los conceptos que vienen en todos los libros de arquitectura es la llamada estructura Ballon Frame ni más ni menos responde a una producción masiva de piezas unificadas de madera y de tornillos de hierro y con eso realmente había una economía de tiempo de empleo de mano de obra no especializada etcétera etcétera si hablamos de eso imaginaros como el material más idóneo para esa construcción prefabricada fue el hierro y no digo cuando empezó en su momento en 1770 que empezó a sustituir a la madera al ladrillo sino ya cuando hablamos de una tecnología científica para cual pues hay que aproximarse a los años 20-30 del siglo XIX y sobre todo pues a las investigaciones ya desarrolladas en Manchester por Hawkinson por Fairbain o las de Francia de Navier ¿me entiendes? donde en base a esas investigaciones la primera consecuencia fue la aparición de la viga de hierro forjado en sección en I fundamental para todo lo que es la construcción metálica y la construcción no metálica para forjados para cualquier cosa a partir de esas innovaciones y de esa producción ya masiva del hierro se va a crear un campo enorme científico que va a estudiar pues resistencias variantes de vigas cerchas proporcionando ya la arquitectura nuevos conceptos de proporción y de espacio y eso va a ser la parte estructural realmente de toda esta arquitectura a su vez ¿qué lleva la prefabricación? pues nos lleva un poco también a lo que es el ensamblaje al mecano se puede decir pues esta en esta construcción prefabricada pues viene implícito ese concepto de ensamblaje yo recuerdo siempre unas frases de Héctor que en sus escritos nos comentaba un visionario un arquitecto visionario del siglo XIX que le encantaba la arquitectura del hierro pero es que la definía muy bien porque comentaba decía me gusta la arquitectura del hierro por ser una arquitectura ligera rica incombustible durable extensible polícroma por la materia móvil y fácilmente desmontable o decía de sus casas portátiles decía son como las letras de un alfabeto con las cuales se puede componer toda suerte de discursos es curioso es decir tienes un como un abecedario de elementos y tú realmente puedes hacer muchos discursos con ese abecedario es decir ese concepto de ensamblaje o de kit en la arquitectura del hierro y que hay muchísimos ejemplos voy a poner algunos de ellos porque bueno esto también aparece en todas las historias de arquitectura pues el mayor conjunto o construcción planteada con elementos en serie modulares y desmontables fue el palacio de cristal de Paston sede de la exposición universal de Londres de 1851 es decir Kenneth Fracton lo define así es un ensamblaje completo es un conjunto impresionante de elementos seriados con un planteamiento racional del proceso de fabricación de transporte de montaje de organización y de proceso de construcción se pusieron todos los talleres parecidos a construir las mismas vigas todas ellas seriadas y se construyó en seis meses ese enorme edificio y aquí en este grabado se ven muy bien esas piezas modulares así pero hay miles miles de ejemplos y quiero poner un ejemplo que no es muy conocido pero que todavía mantenemos dentro de otro edificio que son los faros de hierro que se pusieron muy de moda en la segunda mitad del XIX por una simple razón porque eran desmontables y como era cuando se estaban construyendo todos los puertos artificiales se utilizaban estos faros para ir moviéndolos a través del dique según se iban construyendo entonces era como era una arquitectura que se podía mover y salir pues eso funcionaba bueno curiosamente en Valencia tuvimos un faro de estos de hierro un artefacto como veis con tres patas se llamaba sistema trípode y como luego hablaremos de los catálogos comerciales pues efectivamente se compró sobre catálogo entonces bueno pues este 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 faro que se puso mientras se iba construyendo el puerto cuando llegó la finalización del puerto en 1828 1928 bueno dijeron bueno pues vamos a ponerlo al final del dique entonces hubo una polémica curiosa de que hacemos ponemos el mismo o hacemos uno nuevo bueno pues al final fue una combinación de ambos porque en el interior mantenemos todavía todo el hueco este circular con la escalera de caracol incluso parte de la linterna pero eso sí como lo veían como muy industrial lo revistieron ¿me entiendes? con mampostería hidráulica bueno pues hoy todavía por lo menos nos queda un poco el vestigio y el relato de este de este de este faro que fue como muy bastante utilizado bueno también dentro de la de la industrializ vamos de la influencia de la industria habría que hablar de tipos y modelos vamos que eso es evidente es decir las construcciones de carreteras de ferrocarriles necesitaron para hacer esa construcción más fácil a todos los ingenieros de elementos que ya estaban diseñados estos son por ejemplo las casillas de peones camineros o los proyectos de casa postargo que hizo lucio del valle en 1846 y que sirvieron para todas las carreteras que se iban construyendo en ese momento es de nuevo ese concepto de economía es de nuevo ese concepto de comprar pues a lo mejor los materiales que se necesitaban pues para 5 o 6 a la vez o sacarlas a concurso conjuntamente o sea que hubieron muchísimas opciones pero es que esto mismo bueno voy a ir un poco adelantando esto mismo lo podemos ver en todos los que son los proyectos de las estaciones de ferrocarril donde tienes la estación grande término pero luego tienes estaciones de primera segunda y tercera clase cuarta y quinta hasta los apiaderos es decir ¿cómo voy a vamos a defender a lo mejor una pequeñita estación estándar que está repetida a lo largo de la línea? bueno pues porque es producto de la era de la industrialización y ese es su gran valor aunque no tenga otros pero ese lo tiene porque responde a esa idea esto mismo lo podemos ver en las viviendas obreras fijaros esta 1920 Unión Cerrajera de Mondragón el mismo modelo lo tenemos en la central hidroeléctrica de Volarque de 1904 es decir de nuevo modelos y tipos para una economía de empresa y ese es su valor fundamental aparte luego le meteremos el social el tecnológico el que quieras pero responde realmente a un periodo determinado por último el mercado que también es fundamental yo me acuerdo que cuando leíamos el libro de Leonardo Benévolo nos decía claramente entre otras cosas pero nos decía uno de los cambios más importantes de la revolución industrial era una cuestión de cantidad frente a una posible calidad artesanal efectivamente cualquier producción masiva de un objeto material máquina artefacto era digamos esa era la finalidad en una empresa pero esa empresa y esa producción tenía que entrar en un mercado para distribuirse para completar el ciclo bien eso es evidente por lo tanto el mercado va a ser otro factor decisivo que va a conseguir unos beneficios de la empresa y que además va a tener también mucho que ver con el tema de la arquitectura vamos a ver por ejemplo es bastante fundamental esto ya lo tenemos aquí el catálogo comercial es interesante por supuesto que nos vayamos introduciendo en esta literatura si queréis gris poco ni siquiera conservada en archivos porque es difícil encontrar la documentación del catálogo comercial suele estar algunos en algunos archivos de empresa pero son poco conocidos bueno efectivamente sobre todo en el 19 esa producción masiva de elementos de construcción seriados estandarizados tenían que salir al mercado y el mejor método fue el catálogo con eso con el catálogo había un control una previsión además era adaptable el cliente podía ver un poco cuál iba a ser el resultado y todos los todos los grandes fabricantes ya más especializados fueron llevando a cabo estos grandes catálogos fijaros eran muy habituales todos los catálogos de fundición para mobiliario urbano eran sobre todo eran generalmente fundiciones francesas pero también hubieron muchísimas de temas de arquitectura por ejemplo el de Badger de 1865 cubrió por ejemplo toda la zona del Soho en Nueva York todas las fachadas de esa zona salieron de esta empresa pero tenemos todo tipo de catálogos de roscas de elementos adaptables incluso sistemas completos bueno este catálogo me lo encontré en la Diputación de Valencia en el archivo era un catálogo de Eiffel sobre puentes de distintos tamaños que se montaban según la propaganda en unas horas y que te los vendía tal cual eso fue un mercado riquísimo que hubo en aquel momento porque era sobre todo un mercado hacia las colonias donde nos podemos encontrar con elementos impresionantes como esta iglesia de hierro en Arica que salió de la empresa de Eiffel aquí tenéis el interior esta se conserva bien pero bueno estuvo montada en la exposición universal de 1889 se vendió se desmontó se metió en cajas se volvió a montar por ejemplo en Arica en Santa María es decir que realmente hay un mercado enorme de en hierro y en madera porque casas portátiles de madera también fue dentro de ese mercado de las colonias importante aparte de ese mercado también la arquitectura va a a transformarse para ser representativa de la empresa entonces hay muchos ejemplos yo aquí he traído por ejemplo las estaciones de la línea de norte con sus grandes mansardas y que bueno lo podemos ver en este proyecto en la estación de Príncipe Pío lo podemos ver en toda la línea pero claro esta empresa también trabajaba las estaciones bueno las líneas férreas de Italia también allí ¿me entiendes? tenemos sus mansardas porque le da identidad a la empresa es lo que llamamos la arquitectura de empresa arquitectura de empresa que se puede ver pues incluso en hoteles en cadenas de seguros o fijaros en esto de la compañía de la unión del Fénix también ¿me entiendes? con un capital social muy importante francés y de los hermanos Pereire igual que en las estaciones de norte donde bueno no es una arquitectura estándar pero estamos hablando ¿me entiendes? de una arquitectura ¿me entiendes? que identifica a la empresa a su potencia y que por lo tanto tiene ese valor debido al mercado se puede ver con el hierro pues a través del alarde ingenieril de las de las cubiertas metálicas que aparece además en todas las memorias el mío tiene más luz tiene más longitud tecnológicamente es más avanzada eso también me entiendes será como una característica de la empresa de la potencia y lo podemos ver también incluso en las propias ciudades como este tipo de arquitectura va a ser como un símbolo de la ciudad del progreso de la higiene y por lo tanto en mercados como por ejemplo en Valencia ¿me entiendes? van a tener una importancia incluso hoy en día impresionante como hitos en la ciudad bueno voy a concluir ya porque ya me voy pasando simplemente para decir que creo que esta reflexión lo único que intenta es pensar que este patrimonio que estamos hablando de un periodo determinado hay que pensar en ese pensamiento aunque sea pensar el pensamiento bueno reflexionar sobre el pensamiento de la época y ahí lo que va a influir no solo en la vida sino en cualquier otro aspecto de la sociedad y creo que eso hace que tengamos como más recursos para valorar este tipo de patrimonio y eso es todo muchísimas gracias